Chicas, chicos, yo soy Ernesto Villanueva, el rector de esta universidad, la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Son bienvenidos. Hoy es un día simplemente para conocer nuestra institución, para ver sus aulas, conocer a algunos de sus profesores, ver las posibilidades de carreras que hay acá. Y la verdad que si el día de mañana se anotan con nosotros, la verdad que el clima que hay en nuestra institución es muy cálido. Lo principal son nuestros estudiantes, y en todo caso nuestros docentes, nuestro personal no docente, está al servicio de que ustedes conozcan más, que aprendan y que el día de mañana puedan ser profesionales, comprometidos con nuestra sociedad y también de éxito. Esta es nuestra casa, la Jauretche, la UNAJ. Les cuento que estamos acá desde el año 2011, funcionando en un territorio donde no había universidades. Estamos más que contentos porque hoy tenemos casi 25.000 estudiantes que están cursando alguna de nuestras 23 carreras. Ya tenemos inclusive carreras de posgrado para ofrecer y la idea es que podamos sumar a todos y todas y puedan acá encontrar no solamente un camino profesional de formación académica y científica, que puedan encontrar acá una forma de desarrollar su vocación, sino que también puedan integrarse a nuestra comunidad. En la UNAJ no solamente ustedes van a hacer durante los próximos tres años, cuatro años, seis años, un programa que tenga que ver con el estudio específico, sino que van a tener la chance, y espero que la usen porque es muy útil y muy rica, de hacer un montón de otras cosas que tienen que ver con su formación. Teatro, fotografía, fútbol, volei, hockey, ser parte de ciclos de cine, ser parte de ciclos de clásica, de rock, de hip hop. Un montón de actividades que ustedes van a poder hacer junto a sus estudios de grado y quizás de posgrado. Y nuestra idea es que puedan encontrar acá su lugar en la vida y que puedan ser parte de esta hermosa experiencia. El Instituto de Estudios Iniciales tiene una particularidad que es ser justamente una especie de facultad de los inicios. Y eso da cuenta de la importancia que tiene para nuestra universidad el poder acompañar a los ingresantes en esos primeros tramos de la vida universitaria. Se ocupa de dos áreas fundamentales que tienen que ver con el ingreso y el inicio de la vida universitaria. Por un lado, el curso de preparación universitaria es un curso que se compone de tres materias, matemática, lengua y taller de vida universitaria. Se repasan algunos conocimientos de lo que sabemos que nuestros ingresantes ya saben sobre esas disciplinas y además se les muestra justamente cómo es la universidad por dentro. Dura tres semanas, se cursa antes de que empiecen las clases y tiene que ver con ese primer paso, ese primer gesto que también hace la universidad de abrir sus puertas para recibir a los ingresantes. Y por otro lado, las materias del ciclo inicial. Las materias que se cursan como parte del ciclo inicial son materias comunes y obligatorias para los estudiantes de todas las carreras. Y lo que busca fundamentalmente, además de fortalecer los conocimientos aprendidos en la trayectoria de la educación media, es justamente entrenarlos en el oficio de ser estudiantes. Para nosotros, la experiencia de la universidad tiene que ver con una formación disciplinar, pero también tiene que ver con una formación ciudadana y con un compromiso con la comunidad. Y algunas de esas cuestiones también son las que se empiezan a trabajar en las materias del ciclo inicial. El Instituto de Ciencias de la Salud está organizado para dictar carreras que tienen que ver con la salud. Tenemos cinco carreras de grado que tienen un ciclo básico común. Son medicina, kinesiología, bioquímica, enfermería y una licenciatura en organización de quirófanos. Hay tres carreras que tienen títulos intermedios. Enfermería, la licenciatura en organización de quirófanos y bioquímica. Tenemos tres tecnicaturas. La tecnicatura de gestión de pacientes e información clínica, la tecnicatura de emergencias y desastres y la tecnicatura de farmacia hospitalaria. Los alumnos tienen también la posibilidad de realizar prácticas comunitarias que son muy provechosas para el aprendizaje. El Instituto de Sociales tiene cinco carreras. Tenemos la carrera de Relaciones del Trabajo, de Trabajo Social, de Gestión Ambiental y dos que hacen a la economía como carreras sociales que son licenciatura en Economía y licenciatura en Administración. Estas carreras analizan políticas públicas y las actividades que realiza justamente la sociedad para intervenir para solucionar sus problemas. Son carreras que tienen un núcleo común donde todos los estudiantes de las cinco carreras cursan sus seis asignaturas en conjunto, hacen actividades interrelacionadas y luego hacen su profesionalización cada uno en la carrera que eligió. Son carreras que tienen mucha, mucha intervención en territorio. Trabajamos con las municipalidades, con los sectores sociales, con las escuelas, con las ONG. Las cinco carreras son muy activas en el territorio. Es el instituto que trata los problemas, interviene, genera investigaciones y acciones para intervenir sobre los problemas para tratar de solucionarlos. Nuestros estudiantes hacen acciones concretas y pasantías, algunas rentadas y otras que tienen que ver con proyectos de investigación y proyectos de extensión que también interactúan y generan conocimiento para después volcar en las aulas. Nosotros en nuestro instituto contamos con ocho carreras de grado y dos tecnicaturas universitarias. Dentro de las carreras de grado tenemos bioingeniería, que es una ingeniería que se dedica al diseño, dirección y gestión de proyectos vinculados a equipos médicos, tanto desde un resonador magnético como un sistema de prótesis. Contamos también con ingeniería industrial, que es una carrera que se dedica a la gestión de empresas industriales y de servicios tecnológicos. Es ingeniería en transporte, que se dedica a atender las cuestiones de logística y de movilidad en medios urbanos. También ingeniería electromecánica, que como bien lo indica su nombre, sus graduados pueden desempeñarse en el ámbito de la industria eléctrica, pero también en el ámbito metalmecánico. Con ingeniería en petróleo, cuyos profesionales se desempeñan en yacimientos petrolíferos y gasíferos. Ingeniería en informática, que para todos aquellos que les guste programar o diseñar y gestionar sistemas informáticos, esa es su carrera. Y también contamos dentro del área de las agrarias con una licenciatura en ciencias agrarias y una tecnicatura en producción vegetal intensiva, las cuales tratan sobre los cultivos vinculados de la región. Y por el otro lado, una licenciatura en administración agraria y una tecnicatura en emprendimientos agropecuarios, que tratan sobre la gestión de los emprendimientos o las empresas ligadas al sector. Estamos nosotros muy contentos porque al día de hoy ya tenemos entre todas las carreras más de 50 graduados y graduadas, y todos nuestros graduados se han insertado muy bien en el ámbito profesional, tanto en emprendimientos propios como en pequeñas y grandes empresas. Los estamos esperando para ayudarlos en todo lo que ustedes necesiten y fundamentalmente para lograr una formación que les permita ser excedentes profesionales de acuerdo a las necesidades que tiene nuestra región. La vida universitaria es uno de los momentos más lindos que uno puede atravesar. Tiene que ver justamente con una gran inversión de cada uno en uno mismo y en su comunidad. Espero encontrarlos durante los próximos 30, 40, 50 años. Primero estudiando, luego trabajando, luego investigando y siempre junto a nuestra comunidad universitaria. Ojalá pueda verlos el próximo año en alguna de las carreras del instituto. Bienvenidos a la UNAG. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra universidad. Estas puertas están abiertas para ustedes.